Y en otra información, la Procuraduría inició este miércoles la demolición de la cárcel de San Luis. Una cárcel que es conocida por llamarse la cárcel del horror, donde eran alojados los reclusos de esa jurisdicción en Santo Domingo Este. La demolición de esta cárcel preventiva que existía aquí en estos momentos, los presos se llevaron a partir del día de ayer. Y se va a hacer una cárcel nueva, preventiva también, cárcel preventiva San Luis. Se va a hacer para que haya un mejor desenvolvimiento y se puedan reinsertar a la sociedad esos presos que vienen aquí y a que hayan delinquido por alguna u otra razón. Son dos edificios, uno de cuatro plantas y uno de tres plantas, además de oficinas y una serie de cosas que se van a hacer. Reconstrucción del penal será realizada con una inversión de 97 millones de pesos. La empresa constructora tiene proyectado concluir la obra en unos 10 meses para que a final del año esté en funcionamiento.